Música Llevame más allá del atrio, dentro del santo lugar Más allá del altar de bronce, Señor te vengo a encontrar Pásame entre la multitud, sacerdotes que te alaban Pues tengo sed de justicia, solo aquí puedo encontrar Llevame al santo de los santos Lávame con la sangre del cordero Llevame al santo de los santos Con brazos toca mis lábios en mi aquí Llevame al santo de los santos Llevame al santo de los santos Llevame al santo lugar Llevame al santo de los santos 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 Llevame al santo lugar Llevame al santo lugar